Después de la tierna publicación en la que Georgina nos enseñaba por primera vez a la pequeña Alana Martina, ahora la modelo ha compartido un momento de lo más tierno con su familia, el primer derbi con los pequeños. Acompañada por su suegra Dolores Aveiro, su cuñada Katia y su hermana Ivana Rodríguez, Georgina ha publicado una foto posando con los mellizos y con Alana. En él la modelo ya presume de tipo menos de una semana después de haber dado a luz. En esta reunión las mujeres de la familia, cada una con un bebé en brazos, pudieron disfrutar del primer derbi en el que los pequeños vieron jugar a Cristiano. Tan solo echamos en falta en la foto a Cristiano Junior para completar la bonita estampa familiar. La pareja se encuentra en un momento de lo más especial. Desde que llegasen los mellizos Eva y Mateo a sus vidas, Cristiano y Georgina están más unidos que nunca. Ahora, con la llegada de Alana, la felicidad de la familia es completa.